El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa, pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Pedimos en esta santa misa por las intenciones de los oyentes de NSE de Medellín del mes de octubre. Las pondremos en el altar para que el Señor lo tenga en cuenta, como son muchas. Se pide por la conversión, acción de gracias, por diversas intenciones, la conversión de varias intenciones, por el eterno descanso, para que el Señor le conceda empleo, por las intenciones y necesidades, por las necesidades económicas, por el don del sacramento del matrimonio, por la salud corporal y espiritual. Son diversas intenciones que se piden para este de todos los oyentes de Medellín. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con el Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Amén. Que fortaleciste al Obispo San Antonio María Claret, con admirable caridad y paciencia, para evangelizar a los pueblos, concédenos por su intercesión, que buscando tu voluntad, trabajemos con empeño por ganar hermanos para Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron, Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuanta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación, reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos eran constituidos justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinara la gracia por la justicia, para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios Te amamos, Señor Aquí estoy, Señor Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor Y te daré la corona de la vida Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda Para abrirle apenas venga y llame Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela En verdad os digo que se ceñirá Los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera Y los encuentra así, bienaventurados ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre Conforme nos vamos acercando al final del año litúrgico Que culmina con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo Las lecturas nos van recordando ese momento fundamental Es decir, el del encuentro con Dios Debemos de estar siempre preparados Pues no sabemos en qué momento nos puede llegar la hora Y siempre tenemos que estar preparados porque no hay otra oportunidad Solamente tenemos esta vida Y se nos da cada día, cada mes, cada año Para que nos preparemos Para que estemos atentos Para que vayamos haciendo la tarea Y es hacer el bien Y evitar O mejor sería Purificar el mal Nosotros mismos descubrimos Esas dos fuerzas o tendencias El deseo de hacer el bien Y nos gusta Y nos sentimos bien cuando A las personas que queremos Las personas en general Les hacemos algún bien Nos hace sentir satisfechos Realizados Es lo que Dios nos pone Para que naturalmente Busquemos hacer el bien A los demás Y así de esta manera Hacer méritos Para la vida eterna Por otra parte Somos débiles Y ya sabemos El mal viene Por diversos Diversos caminos El mal Normalmente Se hace por debilidad También se hace Por El error La equivocación Hacemos el mal sin querer Yo buscaba una cosa Y me sale otra Sale El mal Incluso Pues por defectos Porque no queremos Pero Somos limitados Defectuosos Pocas veces Es que queremos El mal Por el mal Eso Normalmente No nos hace sentir bien Y por eso No lo buscamos así Pero a veces Ese deseo de venganza De Hacer a otro Pues que pague Lo que me hizo Deseo de hacer el mal Pocas veces Pero a veces También somos tentados Por ahí Hacer el bien Siempre es satisfactorio Pero tenemos que pensar Que nuestra vida Tiene una meta La meta es Dios Si nosotros Pensamos en Dios Que vamos a tener Una vida eterna Y que ahí ya no depende Sino Del bien Que hayas hecho Y del mal Que hayas evitado Esto es El tener La Ceñida La cintura Encendidas Las lámparas La lámpara Encendida La fe La caridad Son las virtudes Que nos van a llevar A la vida eterna Por eso nosotros Tenemos que pensar Si hoy Me llegara El momento De la muerte Pues un accidente Una enfermedad Esta es que te caes Ahí De una vez Y no tienes tiempo Para Reaccionar Un atentado Cuantos peligros Hoy En esta vida Si A mí me llegase Ahora ¿Qué sería De mí De mi alma? ¿Estoy yo preparado Para el encuentro Con Dios? Vosotros Estás Como el hombre Que aguarda A su señor Hasta que vuelva De la boda El que está Esperando A una visita Y está Atento Busca Ese estar Atento En El ver En qué momento Y que esté Todo preparado Y corre Enseguida Si por agradar A una visita Importante Estamos Atentos A la llegada Es importante Pues por eso El señor Nos pone el ejemplo De el señor Que regresa De una boda Se fue Y el criado Que le va a abrir La puerta Que le va a atender Así Dios Nos ha puesto Un tiempo Indeterminado En esta vida Todos sabemos Que vamos a dar Cuentas De nuestra Administración De nuestra vida Los Los dones Que nos ha dado Las cualidades Las capacidades Cada uno Tiene Unos Dones Y de eso Dios va a pedirnos Cuenta Estamos preparados Para entregarle Las cuentas En el momento En que el señor Se presente Ya cada uno Tiene que ir viendo Cómo está Su conciencia Pero lo bueno La esperanza Lo que nos dice Es que tenemos Siempre tenemos A mano Una buena Confesión Siempre podemos Hacer que No solamente La confesión Sino que Empezar nosotros A ver En nuestra vida Las virtudes Que estamos Practicando El bien Que estamos Haciendo Pues La confesión Es quitar El mal Pero Dar cuentas El estar preparados Como nos pone el señor En este Ejemplo Del evangelio No solamente Es haberme Confesado Es hacer Positivamente El bien Hoy se necesita Hacer mucho El bien Hay personas Muy despistadas Que están por ahí Por la vida Que no tienen Los sacramentos Que viven Una vida Sin conocimiento De la salvación De su alma De Dios De la eternidad De la Virgen Y entonces Que cuentas Darán esos Y a nosotros Nos ha puesto Para que Ayudemos A nuestros hermanos En la salvación Por eso Estos medios Como NS Para llevar La fe A tantas personas Estamos Ahora Estar preparados Con el bien Que Dios Espera De nosotros Haciendo ese bien Y eliminando Expiando Purificando El defecto El mal Que cada uno Se examine Piense Si hoy Fuese Mi último día Que necesitaría Yo para presentarme Con tranquilidad Y paz Delante del señor Que cada uno Lo examine Pidamos a la Santísima Virgen María En estos días Ya Iríamos Se va acercando El final Del año litúrgico La reflexión Sobre la vida eterna El final De la vida Es importante Que nos examinemos Examinemos Nuestra conciencia Para ver Lo que el señor Quiere Y espera De nosotros O De nosotros ¡Gracias! 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 Por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores y resplandeciente por la caridad de sus fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, soñemos. Por nuestra patria y por todas las naciones, para que reinen la paz y la fraternidad humana, roguemos al Señor. Te rogamos, soñemos. Por nosotros mismos, por los miembros de nuestra comunidad, por nuestros familiares y amigos, para que cuando aparezca Cristo en nuestra vida, recibamos de Él la corona eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, soñemos. Por las intenciones y necesidades de los que guían nuestras comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos, soñemos. Por nuestros enfermos y por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, soñemos. Por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, soñemos. Dios todopoderoso y eterno, humildemente, te suplicamos que por intercesión de San Antonio María Claret, sintamos sobre nosotros el efecto de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienza el sacrificio sublime del altar. Cantemos al que pronto su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor. Ya sea alta sobre la ara, cantemos al Señor. Por este sacrificio que sobra de tu amor, la fe de nuestros padres, consérvanos, Señor. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor. Ya sea alta sobre la ara, cantemos al Señor. Oras, hermanos. Oras, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a Dios, hermanos, este sacrificio. Dios todopoderoso mira el sacrificio que te ofrecemos en la fiesta de San Antonio María Claret y concede a cuantos celebramos el misterio de la pasión del Señor, imitar lo que realizamos. Dios, por Jesucristo, por Jesús Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Dios todopoderoso mira el sacrificio de la pasión del Señor. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos estás del cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro arzobispo Juan José Cardenal y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosimo y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concedenos en todo tu protección por Cristo nuestro Señor Amén acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor Amén bendice y santifica esta ofrenda Padre haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomás y comés todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía que será derramada por vosotros 1 3 6 13 13 15 15 15 Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo. Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles en lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Agueda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifican, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre esté en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Costas de luar, que la paz del hijos, seré y istos los invitoos. Costas de luar, que quitarse el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y asfal rígorde de nosotros. Yo quiero la paz. Solo soy un lechado勝a. Que la paz. Gracias. Amén. Amén. Nosotros se nos dio naciendo de una casta virgen y ha acabado el tiempo. Tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio extenso. Coronó su obra con prodigio extenso. Fue la última cena, ágate fraterno. Tras comer la Pascua, según mandamiento, con sus propias manos repartió su cuerpo. Lo entregó a los doce para su alimento. La palabra es carne y hace carne y cuerpo. Con palabra suya lo que fue pan nuestro. Hace sangre el vino y aunque no entendemos, basta fe si existe corazón sincero. Basta fe si existe corazón sincero. Amén. 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 Señor, por la eficacia de este sacramento confirma a tus siervos en la verdadera fe para que la proclamen de palabra y de obra en todas partes a ejemplo de San Antonio María Claret que por ella trabajó y consagró su vida por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz San Miguel Arcángel defiende a vos en la batalla se en nuestro amparo contra la adversidad y asesanzas del demonio reprima de Dios a los perimos suplicantes y tu príncipe de la iglesia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas cantemos, cantemos, cantemos con fe y devoción que reine o María su gran corazón Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave María Ave María Gracias.